¡Nino el Juego! ¡Qué público aplauden! Bienvenidos a Nino el Juego, un juego de mesa muy emocionante, creando por Nino sobre la vida de Nino. ¡Ay, los himnos extraordinarios de Nino! ¿Sabes que solo yo estoy aquí, no? Y nuestra participante de hoy es mi prima Nina. ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! Tenemos siete chances para llegar al final del juego, conseguir la victoria y ganar una super, increíble, mega, deliciosa, gelástica. ¡Papá, hay que preparar más gelatina! Tranquila, yo voy a encontrar un premio super increíble solo para ti. ¡Puedes ganarte un espantazo! ¡No! ¡Mejor puedes ganar dos! ¡Dos espantazuegras! Es o no un super premio, porque la vida es una fiesta, ¿no? ¡Encontraré algo increíble! ¡Puedes ganar una super increíble antigüedad! ¡No, Nino! ¡Espera! ¡Esa caja es... ¡Es la caja perdida de Nino! ¡Mira, Nina! ¡De qué caja hablas! ¡Y en esa caja yo guardé mi mayor tesoro! ¿Esa caja? ¿Sabes cuántas personas de nuestra familia la han estado buscando? ¡Nino! ¡Ábrela ya! Mira, muero de curiosidad por saber qué hay dentro de la caja. Espera. ¿Y si la caja de nana nina es el premio del juego? Será muy emocionante. Bueno, papá, cancela la gelatina. ¿Qué? No. Sabrina. ¿Prefieres el otro premio? ¡Papá! No lo quiero entender. Ser desde el mundo un aprendiz. Las cosas que yo quiero hacer están esperando que existan más. Si quieres aprender algo nuevo y no sabes cómo hacer lo original. Este es el trato, la que siempre chance. Si quieres sentirlo, vas a lograr. Para nina, siete chances para nina. Niña natural. Episodio de hoy, Nino, el juego. Regresamos a Nino, el juego. En cada una de las casillas del juego, la participante recreará uno de los hitos extraordinarios del plan Nino. Nino, tienes siete chances para llegar al final. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Desafíos y el postre. Para este desafío, deberás pedirle a tu mamá un yogur con cereales. Pero no podrás decir las palabras yogur ni cereales. Eso no un hito extraordinario. Comienza ahora. Oye, mamá, ¿sabes qué se me antojó comer? Una cosa que parece helado, pero no es helado. Entiendo. Sale un raspado. ¡Error! Cada vez que tu mamá se equivoque, tú pierdes un chance. No, no es un raspado. Ah, piensa de la vaca, es blanco y cremoso. ¿Yogurt? Sí, yogur. Dijiste yogur, perdiste otro chance más. Ay, no, Nino, así no vale. Oye, mamá, ¿sabes lo que quiero encima? Ah, esas cosas, ¿cómo se llaman? Que cuando las comes crujen un poco. ¿Yogurt con zanahoria? ¡No! Galletas, galletas. No, ya sé. Ah, recetas. No. ¿Cereal? ¡Hijo! ¡Lo consiguió! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! Sí, yo siempre digo, al jugo cuando la vida te da unas piñas. ¿Unas piñas? ¿Qué dijiste? Palabra prohibida, palabra prohibida, palabra prohibida, palabra prohibida. Tendrás que cumplir el desafío aleatorio. ¿Qué será? 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 Has cumplido el desafío aleatorio de ponerte 10 camisetas en 10 segundos. Nino, como te lo digo, los desafíos del juego, pues no son tan extraordinarios. Tus hitos no son algo que Nananina pondría en un libro. Sí, sabes que creo yo que tienes miedo, porque sabes que no vas a lograr ganar en mi juego. ¿Quieres ver? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Eso! ¡Más de 50 aplausos en 10 segundos! ¡Logré el desafío! Creo que fue después de tiempo. Producción, repetición, por favor. ¡Vaya, no consiguió! Digo, ¡Felicidades, jugadora! Parece que Nananina no va a lograr equilibrar la gorra. Perdiste el desafío, pero aún tienes un chance de ganar el juego. ¡Cinco! 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 ¡Gané! ¡Nino, gané! ¡La casa es mía! ¡Casi! Falta el desafío final. Pero yo gané, Nino. ¡Ja! Mi juego, mis reglas. Y el desafío final va a ser... Tendrás que tocar una armónica, pero sin usar la boca. ¡Pero la armónica no se puede tocar sin usar la boca! ¡Eso es un hito extraordinario! Tienes una hora. ¡Nino, ¿puedo decirte algo? No voy a hacer mal de estos retos sin sentido, porque... ¿Sabes qué es tu juego? ¡Un juego de piñas! ¡Palabra prohibida! ¡Desafío aleatorio! ¡Desafío aleatorio! ¡Desafío aleatorio! ¡Después de un tiempo! Nina, debes terminar el juego. Esa caja de enana Nina fue hecha para unir a la familia. Sí, pero ya lo terminé. Nino está inventando un montón de cosas para hacerme enojar. Creo que no debiste decirle a Nino que sus hitos no son tan extraordinarios. Sí, ya sé. Ah, ¿hablaste con él? ¡Sabrina recibió un paquete! ¡Es la caja de enana Nina! ¡Está cerrada! ¡Nino no mandó la llave! Como siempre, así es, Nina. Mira, deberías preguntarle. ¿Por qué te envió la caja? Podría estar herido. Tienes que llamarlo, Nina. Le llamaré y le pediré la llave. ¿La llave? Oye, está aquí conmigo. Esta llave pasó de generación en generación hasta mí. Cuenta la leyenda que nana Nina guardó su mayor tesoro en la caja, pero guardó la llave. La caja debe ser abierta por una familia unida. Y por eso debes determinar el juego de Nino. Sí, pero es que solo tengo un chance. ¿Cómo es que voy a aprender a tocar la armónica sin la boca? Simple, debes pensar como Nino. Sí, tienes razón. Es mejor. ¡Mocos fritos! Oye, Rolini. Creo que... Nino el juego no es un hito nada extraordinario. ¡Hola, Nino! Aprendí algo para ti. ¿Con la nariz? ¡Guau! ¡Lo conseguiste! ¡Felicidades, ganaste el juego de Nino! ¡Y el público enloquece! Y con la llave que Sabrina mandó, voy a abrir la caja perdida de Nana Nina. Este libro de los grandes hitos no tan extraordinarios del tío Joaco. ¡El tío Joaco era primo de Nana Nina! ¡Ey! ¡Nino es idéntico al tío Joaco! Oye, el tío Joaco no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿este es el tesoro tan especial de Nana Nina? Tiene una dedicatoria del tío Joaco para la prima Nana Nina, que me apoyó en los hitos cuando nadie más creyó en mí. ¡Nino, disculpa! Fui yo quien no vio cuán extraordinario fue haber hecho tu propio juego. ¿También lo piensas? Entonces, no vas a poder creerlo. Mi nuevo hito extraordinario. Ahora, inventé el Nino Juego Edición Especial de... ¡Magia! ¡Ay, aquí vienen las piñas! ¡Ay, no! Palabra prohibida, desafío aleatorio, desafío aleatorio, desafío aleatorio. ¡Siete chances hay aquí! Intentaré no desistir. Ya todo va a comenzar. No sé hasta dónde voy a llegar. Jugar como nino esta sensación son juegos de tabela. Desafiando, compañeros, tiraré un seis. ¡Hulala! ¡Ups! Cayó en uno. No importa quién gane este juego, diviértete y disfruta del proceso. Cada logro es importante si es pequeño o si es muy grande. Si tú quieres aprender siete chances bastante. Además de ser original y sentirte... ¡Wow! ¡Calá! ¡Calá! ¡No importa quién gane este juego! ¡Kanés! ¡Al Euh! ¡Gracias!